Bienvenidos a mi taller, el taller de Juan Yedra. ¿Qué tal amigos? Como pueden ver seguimos en la restauración de la Brasilia. En este caso les estamos mostrando cómo se puede raspar con cuña y posteriormente se hará con disco. Y recuerden que el objetivo de este video es mostrar cómo quitamos la pasta cuando ésta se encuentra en capas muy gruesas y que nos encontramos debajo de la lámina. Como pueden ver el siguiente paso es pasarle el disco para que quede pareja la lámina y quitarle todo hasta que quede completamente sin material. Solo haremos la mitad del cofre para que ustedes vean el antes y el después y también para explicarle al cliente cuáles son los pasos a seguir dependiendo de cómo veamos el estado de la lámina ya sin material. Buenos días, ya quedó el cofre raspado pero tiene muchas manchas todavía de pasta y de pintura. Para poder quitar esas manchas tengo este mini esmerilador de esta marca que es muy versátil. Ahorita la van a ver funcionando cómo quita todas esas manchas. Pero muy posiblemente eso lo veremos en el próximo video porque les queremos explicar a detalle cómo funciona ese pequeño esmerilador. Y ahora sí amigos les mostramos cómo quitar la pasta cuando ésta ha sido aplicada en cantidades excesivas. Miren ahorita Raimundo va a quemar la pasta que tiene el carro. Cuando es muy gruesa si comenzamos a quitarla con la rasqueta o con el esmeril pues no es conveniente. En cambio él con el soplete sin calentar mucho la lámina solamente calentando la pasta la quema y se quita. Por muy gruesa que esté como podrán observar aquí hice unos rebajos en la pasta para que viera él hasta dónde llega. Miren así está de gruesa. Eso lo vamos a evitar ojalá tirando el lienzo o cambiándolo lo que sea necesario. Pero no vamos a ocupar pasta. Le puse removedor a la parte que quemamos ayer de la pasta. Voy a dejar pendiente esto. Voy a hacerlo hasta hoy en la tarde. Pero voy a dejar ya toda esta parte la voy a dejar ya limpiecita. Aquí se aprecia el golpe que tiene que repararse y no ponersele pasta. Y como pueden ver hasta aquí todo iba bien pero ya verán que nos encontramos con el lado del copiloto. Y aquí estábamos en lo mismo. Estábamos quemando la pasta hasta que nos dimos cuenta que en la base era tanto el exceso de pasta que ya no había nada de lámina. Es que ya no tiene lámina. Estasİng하mos en el otoño. Viuld grace. ¡Dialmente! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el convoc. ¡Dios nos vemos en el próximo próximo video. ¡Dios nos vemos en el próximo video! ¡Mi corto, no lo vemos! Por eso es recomendable en una restauración primero raspar el carro para saber que le tiramos. En el costado, en la parte baja, ya no tiene lámina, tiene mucha corrosión. Ya cuando pulamos el resto de la pieza, ya se darán cuenta cómo está. Lo importante es que te están saliendo todos los fallos. Como les comentamos, el raspar el auto es para detectar este tipo de daños en la lámina y hacer un buen trabajo de restauración. Este tipo de daños, por ejemplo, aunque no lo crean, teniendo la pasta encima no se veía. Entonces ya raspándolo, ya sabemos a lo que le tiramos y podemos proponerle al cliente qué es lo que se puede hacer para que su carro quede impecable. En el caso de los lienzos no sirven, no sirven, tienen parches y todo, lo más recomendable es cambiarlos. En el caso del cofre, ya le raspamos una mitad para que se dé una idea al cliente de cómo está. Aquí lo que podemos hacer es pedir que cambien el comal, el lienzo o como quieran decirle. el hecho de quitar la pasta es para descubrir este tipo de detallitos. de eso se trata, para darnos una idea y que sepa también el cliente qué tiene que hacerle su auto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está partida la lámina Entonces vamos a tener que hacer lo mismo que al sedán Al Volkswagen Vamos a tener que separarla Para comenzar a reparar esta sección Y del otro lado Pasa exactamente lo mismo Entonces ya sabemos Que donde va el bigote O sombrero de Napoleón Hay que restaurarlo Y bueno amigos, ya saben Si les gustó lo que vieron No olviden darle like Y tampoco olviden suscribirse Hasta luego